Hola chicas, hoy os voy a enseñar cómo hacer una cajita. Yo voy a utilizar la Big Shot, pero no es imprescindible. Os voy a enseñar la forma de hacerlo con la Big Shot, pero luego veréis que tampoco es necesario tenerla. O sea que podéis utilizar troqueladores de palanca y saldrá el mismo resultado. Voy a utilizar los troqueles de Sizzis, los Frame Bliss, el de círculo Feston, el más grande. Para hacer la cajita necesito cortar dos círculos iguales. Ahora que ya tenemos los dos círculos, con la cuchilla de marcar vamos a hacer una marca en los dos círculos. Esto es un poco a ojo, como a 3 centímetros más o menos del borde. Una vez que tenemos las marcas hechas, doblamos. Lo que voy a hacer es pegarlos en la parte de abajo para conseguir una especie de cajita. Aplico pegamento. Veis que lo que consigo es una cajita. Claro, aquí no puedo meter nada porque se caería. Entonces, para que no se caiga, lo que voy a utilizar es una bolsa de celofán, donde metería mi regalo. Por ejemplo, en este caso ya metí una pulsera. Y cerramos y cierro la bolsa. Para mantener la bolsa aquí dentro, lo que voy a hacer es engancharla con una cinta. Para que no se vean los picos de la bolsa, lo que hago es doblarlos hacia adentro. Y así ya se quedan ocultos. Vale, entonces ahora para hacer, para poner la cinta, lo que voy a hacer son dos pequeños agujeritos. Y ahora con una cinta de raso, os voy a enseñar como lo voy a cerrar. Y ahora voy a añadir una tarjeta para decorar la caja y poder poner un mensaje si queremos. Entonces, para eso voy a utilizar los troqueles redondos en dos tamaños. En el más pequeño y el siguiente. Y voy a utilizar una cartulina roja y una blanca. Y además voy a troquelar una estrellita con el mismo papel que he utilizado para la caja, pero voy a utilizar la otra cara. Y lo que hago es pegar el círculo blanco al círculo rojo. Y ahora la estrella la voy a pegar con cuatralitos 3D. Para colgar la tarjeta, voy a colocar la tarjeta con un ojal. Entonces hago un pequeño agujero aquí a la tarjeta. Y coloco el ojal. Así nos quedaría el paquete terminado con el regalito dentro. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.